Gracias, señora presidenta. No puedo empezar de otra manera que trasladando el pésame desde Ciudadanos a las familias de los más de 26.000 fallecidos registrados. Hoy, por cierto, se ha notado un repunte en los fallecidos y quiero iniciar mi intervención diciendo que no podemos normalizar el dolor. No podemos celebrar que haya días en los que prácticamente haya 200 fallecidos en nuestro país. Estamos en una situación absolutamente dramática. Hay muchísimas familias que han tenido que despedir a sus padres y han tenido suerte a través del móvil. Muchas que ni siquiera han podido asistir a su funeral. Estamos ante una situación dramática y lo digo porque a veces el discurso político parece estar desconectado de esta realidad. No estaba escrito en el destino de los españoles tener los peores datos de fallecidos del mundo después de quizás algún otro país que ya sabemos cómo está haciendo el recuento. No estaba escrito en el destino de los españoles el ser el país del mundo con más sanitarios contagiados. No estaba escrito en el destino de los españoles ser el país del mundo con quizás uno de los confinamientos o del confinamiento más duro pero a la vez peores datos de fallecimiento. Los españoles juzgarán a todos nosotros por lo que hemos hecho durante esta crisis pero especialmente juzgarán al gobierno que ha cometido grandes errores y que ha llegado tarde y mal a esta pandemia. Pero lo que tenemos que hacer ahora es saber cuál es la sensación generalizada de los españoles. Hay una sensación generalizada primero de miedo por sus propias vidas, por sus padres, por sus abuelos, por los colectivos vulnerables. También de enfado porque no se ha gestionado bien esta crisis. Preocupación, incertidumbre pero no sólo por la pandemia sino por cómo se ha respondido a esta pandemia desde nuestro país. Y se ha producido esta sensación, sí, porque se ha llegado tarde y mal pero también porque ha habido improvisaciones. Ha habido muchísimas decisiones unilaterales. Ha habido rectificaciones que han sumido al país en muchísima incertidumbre. Y también porque no se ve unidad política, porque no se ve consenso, porque no se ve un ritmo, un rumbo claro para España y porque tenemos la imagen internacional ahora mismo muy tocada. Nosotros desde el principio hemos intentado ser útiles y hemos pensado en el interés general de los españoles. De hecho nos adelantamos muchos días antes de que se decretara el estado de alarma. Yo personalmente llamé al presidente del gobierno para trasladarle nuestra enorme preocupación por la evolución del virus. Hemos sido propositivos, hemos sido leales, hemos tenido sentido de estado porque sólo hemos tenido un objetivo desde el principio y ha sido salvar vidas y salvar empleos. Y la mano tendida que hemos tenido, la responsabilidad jamás ha sido para tapar los errores o justificar los errores del gobierno. De hecho hemos sido, somos y seguiremos siendo muy críticos y denunciando firmemente los enormes errores del gobierno. Pero hemos tendido la mano para intentar que no se repitieran, para intentar que se corrigieran, para intentar salvar vidas y empleos de los españoles. Quiero recordar lo que hoy se vota aquí. Lo digo porque he visto algunas intervenciones que me ha parecido ver que algunos estaban en un debate de investidura del señor Sánchez con el señor Iglesias. Y quizás haya gente de buena fe que hoy nos esté viendo, que se piensen realmente que hoy estamos emitiendo un voto a favor de Sánchez o Iglesias o a favor de este gobierno. No, lo que estamos haciendo hoy es simplemente votar si queremos que este mismo sábado decaiga el estado de alarma o no, o se prorrogue simplemente por 15 días más. Estamos votando si queremos que este sábado se pueda salir sin ningún tipo de control, se pueda coger el coche e irse cada uno a la residencia de la playa. Se produzca la caída de los ERTE y de las ayudas, sí, porque ahora mismo están vinculadas. Y no debería ser así y el gobierno lo tendrá que corregir. Pero a día de hoy están vinculadas. Eso es lo que estamos votando hoy. Y después de esta votación este gobierno seguirá teniendo 155 escaños. Ni uno más ni uno menos. Y la verdad yo creo que no hay ni un solo español que no sepa lo que pienso del gobierno de Sánchez de Iglesias. De hecho me vieron todos los españoles intentar evitar esa formación del gobierno planteando la vía 221. Mientras otros estaban en la cómoda posición del no, de que se forme este gobierno, que arruinen a España, que luego ya nos votarán a nosotros y lo arreglaremos. Nos vieron todos intentar evitar este gobierno. Pero hoy no se vota la investidura del señor Pedro Sánchez. Hoy se vota si se alarga el estado de alarma 15 días más o este sábado decae el estado de alarma con todo lo que eso conlleva a los españoles. Y le puedo reconocer que viendo la rueda de prensa del señor Sánchez del sábado, pues a uno quizás se le quitaban las ganas. Porque el señor Sánchez se ha pasado 18 días sin llamar a la oposición. 18 días. 18 días en las que ha habido 7.000 muertos en este país. Y en esa rueda de prensa realmente el señor Sánchez dijo que caerían las ayudas y dijo que no había un plan B. Y eso supuso la sensación de una amenaza en muchos españoles. Pero nosotros tenemos que pensar en el bienestar de los ciudadanos. Y para votar que sí a esa prórroga de 15 días más del estado de alarma nosotros hemos negociado con el gobierno. Hemos abierto negociaciones y diálogos con el gobierno para evitarle problemas a los españoles. Y hemos conseguido tres condiciones que creo que son muy buenas y que incluso el señor Casado ha reconocido en su intervención. La primera es que el gobierno se prepare para desvincular esos ERTE y esas ayudas a la declaración del estado de alarma por una situación de sentido común. Cuando caiga el estado de alarma habrá muchas empresas que no hayan recuperado su demanda. Y por tanto no tiene sentido que las empresas tengan que mantener todos los gastos o todo el personal, el 100% del personal mientras no tengan un 100% de demanda. La segunda es que el gobierno necesita un plan B. Y sí, todos escuchamos al presidente del gobierno decir que no tenía un plan B y que no había alternativa. Yo creo que es sorprendente porque el gobierno de 55 escaños necesita un plan B. Porque usted no le puede decir a los españoles, señor Sánchez, que si pierde un día una votación en el Congreso, un gobierno que tiene 155 escaños, usted ya no puede protegernos de ninguna manera. Usted ya no tiene alternativa. Sí, la segunda de las condiciones es que el gobierno vaya planificando esa salida ordenada del estado de alarma para proteger a los españoles desde el punto de vista sanitario, económico y social, cuando el estado de alarma decaiga, porque no tiene el gobierno mayoría absoluta. Y la tercera de las condiciones es que llame a la oposición cada semana, que escuche, que consensúe las medidas y también que tenga en cuenta, evidentemente, a las comunidades autónomas. Y estaremos muy vigilantes en estas tres condiciones. Y estaremos vigilantes en que esto no suponga tampoco más privilegios para algunos partidos nacionalistas. Pero hay que hablar de medidas. Por ejemplo, las mascarillas. Estamos siendo partidarios y apostamos por que se aumente la obligatoriedad del uso de mascarillas, como ya se ha hecho en el transporte público. Deberían extenderse también a otros ámbitos privados, donde se pueden seguir contagiando muchas personas. Nosotros estamos pensando en el interés de los españoles, porque sí, yo me creo que este gobierno es capaz de cumplir con su palabra y dejar desprotegidos a los españoles el sábado. Y me creo capaz al gobierno de no tener un plan B si decae este estado de alarma. Algunos hoy pensarán que esta votación sirve para tumbar al gobierno, pero no sirve para tumbar al gobierno. Sirve para tumbar un estado de alarma el sábado. Algunos dirán que caiga el estado de alarma, que vendrá el caos, que realmente se acabarán las ayudas, pero ya nos encargaremos de decir que la culpa es del gobierno. Y otros quizás lo que están pensando es, bueno, si cae el estado de alarma ya diremos que la culpa es de la oposición. Pues bien, ¿por qué no nos centramos en evitar que eso pase? ¿Por qué no intentamos estar a la altura de los españoles e intentar negociar medidas que sabemos todos que son buenas para millones de autónomos y de familias en un momento como este? Yo, sinceramente, si esto es un cambio de rumbo, si esto supone que a partir de ahora se van a consensuar las medidas, si esto supone rectificación de algunas medidas del gobierno, yo creo que es un motivo para celebrarlo. Pero es verdad que es una prórroga no por 15 meses, no por tres meses, es una prórroga para 15 días. Y también, evidentemente, tengo que decirle, señor presidente, que el estado de alarma ha sido necesario para contener la pandemia. El estado de alarma ha sido necesario para mantener un confinamiento generalizado a los españoles, pero es necesario pensar en la salida ordenada de este estado de alarma. Y, sobre todo, recordarle, señor presidente, que el estado de alarma sirve para lo que sirve y debe utilizarse para lo que debe utilizarse. No se puede utilizar un momento de estado de alarma para tramitar por la puerta de atrás una ley educativa. No se puede utilizar un estado de alarma para hacer nombramientos que no cumplan con el requisito de funcionariado. De hecho, yo le diría, señor Sánchez, que vayamos pensando en cómo ir disminuyendo chiringuitos y duplicidades y enchufes para poder hacer frente a esta crisis económica, no lo contrario de lo que se ha visto hasta ahora. Y esta crisis no puede servir para cerrar el portal de transparencia, cosa, por cierto, que hemos denunciado incluso en el Parlamento Europeo. Pero nosotros tenemos que ser un partido útil y, claro, que tenemos la obligación de denunciar los errores del Gobierno. Pero tenemos la obligación también de ser útiles y de hacer propuestas y de conseguir cosas buenas para los españoles. Yo siempre voy a pensar en el interés general de los españoles. Y creo que muchos millones de españoles, piensen lo que piensen, voten lo que voten, nos están mirando hoy de nuevo aquí en el Congreso. Y no ven humildad, no ven rectificación, no ven manos tendidas, ven bronca. Y creo que es la oportunidad de decirle al mundo que España puede enderezar el rumbo. No nos merecemos los datos que tenemos. No estaba en nuestro destino tener a los sanitarios contagiados, tener a este número de fallecidos. Pero yo les puedo garantizar que cada vez que decidamos nuestro voto en este Congreso, cada vez que tengamos que decidir entre el botón verde, el botón rojo o el botón amarillo del voto favorable en contra o la abstención, siempre vamos a pensar en el interés general de los españoles. Y estas tres condiciones que hemos conseguido son buenas. España no puede salir este mismo sábado del estado de alarma, pero es verdad que el Gobierno tiene que comprometerse, como digo, a desvincular las ayudas de este estado de alarma, a ir preparando ese plan B, esa salida ordenada del estado de alarma y, sin duda, a tener mucha más interlocución con la oposición y con las comunidades autónomas. Entre ser útiles o inútiles lo tengo claro y entre no aportar nada o intentar salvar vidas y empleos, también lo tengo claro. Así que nuestro voto es en conciencia, asumo absolutamente la responsabilidad de este voto favorable para que no decaiga este estado de alarma el próximo sábado y espero, señor presidente, que la negociación que hemos tenido, que los acuerdos a los que hemos alcanzado se puedan llevar a cabo y empiece una rectificación del Gobierno que, sin duda, será bueno para todos los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rimadas. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra el señor Rubén.